Justo después de que tu padre haya matado a su aliado más leal. No estamos a salvo. Ni aquí. No tenemos elección. Hay que buscar a Surtur. Soplar el Jalarhor ni hacer justicia con Odín. ¡Ya! ¿Prenderías fuego a todo Asgard y lo llamarías defensa propia? ¿Alguna vez sugiere planes o se limita a mearse en los de los demás? El plan más obvio está delante de tus narices. No necesitamos a Odín para usar esto. Podemos colarnos en Asgard y hacerlo nosotros, delante de él. Obtenemos el conocimiento necesario para destruir esta profecía de guerra de una vez. Solo que, y me vas a disculpar, no tienes forma de entrar en Asgard. Tienen el cuerno grandote, ¿no? ¿Así que esperas que se cuelen en Asgard soplando un cuerno que suena en todos los reinos? Y yo espero que te vayas a tomar vientos. Por favor, piénsalo. Esta máscara y las respuestas fáciles que promete. Esos atajos siempre obligan a pagar un precio. Atreus, tú la has llevado. ¿Qué te parece? Es una oportunidad. En lo peor, tendremos algo que Odín quiere tener. Y si no, nos dará las respuestas. Podremos crear nuestro propio camino. Sin que haya muertes. ¡Genial! Ahora solo hemos de ir a Asgard. Sé que he sido una carga para todos. Que os habéis preguntado por qué me sacasteis de aquel agujero. Yo también. Ahora está claro. Para esto os hago falta. Este es mi propósito. Una vez más, cargaré con mi lanza y os llevaré a Asgard. Disculpa, pero si podías ir a Asgard, ¿por qué has tenido que esperar hasta el último momento para decirlo? Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Y lo has ocultado? Habrías hecho que muriéramos todos. Y había que dejar que Loki descubriera su destino. Y ya está. Todo apuntaba a este momento. Si conseguimos entrar ahí, yo voy a ir a coger a Odín. Yo no te detendré. Haremos las dos cosas. Bien dicho, hermano. Si la máscara no nos da una salida, aún tendremos ventaja sobre él. Me parece bien. Pues hagámoslo. Y rápido. Para cogerlo por sorpresa. Él odia las sorpresas. Un momento, guapito de cara. Antes me gustaría oír los detalles sobre este nuevo camino, Asgard, que dices. ¡Empieza! Es un camino antiguo. No podemos llegar desde aquí. ¿Y desde dónde? Deja que recoja mis cosas y te lo enseñaré. Tú no tienes cosas tuyas. ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Brock! Eso le pertenece al chico. Él se lo ha ganado. Todo lo que tú has hecho no son más que meras minucios. Brock, no pasa nada. ¡Claro que pasa! Esto no me cuadra. Hay demasiadas piezas que no terminan de encajar. Como, ¿por qué te está llamando Loki todo el tiempo? ¿Sabes que él no se llama así? ¡Eh! ¡Te estoy hablando así! ¡Tú nunca te vas a callar! ¡Brock! De todas las cosas. ¡Suelta al chico ahora y enfréntate a mí! Dile a tu hermano que me tire la máscara y trato de moverte. ¡Freya! ¡Si él se muere! Eso no, no era parte del plan. Pero si se muere, estamos en paz por lo de Heimdall. Y la verdad, sales ganando. Yo voy a matarte. Tómalo como un plan. Me ha encantado estar contigo otra vez. ¡Freya! ¡Por favor! No se puede estar en dos sitios a la vez, Frick. ¡Eh! Deja ya de moverte. No vayas a arrepentirme. Me arrepiento de mucho, pero no me arrepentiré de matarte. ¡Suelta a mi hijo! ¡Yo tengo el control aquí! ¡Tírame la máscara! ¡Ya! Muy mal, hijo. Al final sí que habrá guerra. ¡Oh! Por favor, intenta salvarlo. Es necesario. No puede. No puede. Es posible que se vuelva al lago. ¡Ya basta! Sé lo que has hecho. Y te perdono. Tienes que dejarlo ya. Tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo ya. 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 ¿Todo este tiempo? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odin y a cualquiera que se interponga. Atraeus. Ven. ¿Qué? ¿Dónde? Eso no importa. ¿A dónde vas? Se acabó. No puedes huir de esto, Kratos. Odin no parará hasta que lo paremos a él. ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos! Padre, ¿a dónde vamos? A casa. Padre, ¿podemos...? Quiero... Quiero ir de caza. Te sigo. Estamos contigo, Atreus. ¿Qué cazamos? Ciervos. ¿Hacia dónde tiramos, chico? Hacia... Donde haya ciervos. ¿Qué cazamos?